¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raiz y en este momento tú y yo haremos un scroll. Amigos, ya inició la edición número 50 de la Comic Con en donde sin duda habrá muchas sorpresas, avances y mucho más. Y en el primer día se dio a conocer el segundo avance de It Chapter 2 y parece que esta peli estará más fuerte, más intensa que la primera. Ya habíamos platicado que en esta cinta veríamos al Club de los Perdedores en su etapa adulta. 27 años han transcurrido de aquella vez en la que fueron atacados por Pennywise. Parte del elenco de esta cinta platicó sobre algunas cosas que vivieron durante el rodaje. Por ejemplo, McAvoy recordó que la escena del Salón de los Espejos fue una completa pesadilla. Además, platicaron de la habilidad que tiene Bill Scottsgård para ser el payaso Pennywise. Porque dicen que ya cuando está caracterizado y dicen acción es otro completamente. Y confesaron que hay una escena en donde hace un truco con el ojo y dijeron que es completamente una habilidad de Bill. No usaron ningún truco ni computadora. Así que estaremos listos para el estreno que es el 6 de septiembre. También se presentó el avance de la segunda parte de Top Gun Maverick en donde Tom Cruise aparecerá nuevamente. Durante 34 años ustedes han sido muy pacientes conmigo y sentí que era mi responsabilidad darlo todo por ustedes. Todo lo que ves en esta película es muy real, dijo Tom Cruise. En 1986 esta peli fue un exitazo en taquilla y Tom de ahí se fue al estrellato. Además, Top Gun tuvo 4 nominaciones al Oscar. Les dejo el link acá abajo. También les voy a dejar el link de este video que compartieron de la peli Terminator Dark Fate, donde vemos el detrás de cámaras y algunas entrevistas. Peli que podremos ver en cartelera hasta noviembre. Uno de los requisitos para que James Cameron, que ahora está produciendo esta peli, trabajara en esta nueva historia, era que Arnold regresara y pues volvió. Por supuesto que necesitaba volver, soy un adicto a Terminator. The Terminator fue la película que realmente lanzó mi carrera en el cine de acción, dijo Schwarzenegger. También dijo que esta peli nos va a encantar y pues ya veremos qué tal. Lo que sí es que esta cinta será para mayores de edad porque dice muchas groserías. Y ya que hablamos de groserías, Arnold le apostó a Diego Boneta que el director Tim Miller diría más de 5 groserías en este evento. Y pues se llevó 20 dólares a la bolsa. Si ya saben cómo es, bueno, por cierto, este director dirigió Deadpool. Varios medios apuntan a que Javier Bardem será tritón en el live action de La Sirenita. Dicen que ya están en pláticas, al igual que Harry Styles, como ya habíamos platicado. ¿Les late Javier Bardem para el papá de Ariel? Lo que sí es que solo son rumores, pues no han presentado un elenco oficial. Esperemos ya pronto saberlo. ¿Ya ven que harán una cinta de la vida de Elvis Presley? Pues Lana del Rey está apuntadísima a ser la esposa del Rey del Rock and Roll. Primero que nada, chequen el parecido que tiene con Priscilla Presley. Pues según informa Radar Online, la cantante se está esforzando mucho para conseguir este papel. Y Lana asegura que nació para interpretarla y es el sueño de su vida. Ya veremos si le dan el papel y cumpla también en la parte actoral, porque del parecido sin duda son igualitas, ¿o no? Fanáticos del teatro musical y de Taylor Swift, realmente esto les va a encantar. Pues ya está listo el tráiler de la película Cats, esta adaptación al cine en donde actúa la cantante y además también Jennifer Hudson, Idris Elba, Reben Wilson, Ian McKellen, James Corden, Jason Derulo, Francesca Hayward y Judy Jens forman también parte del elenco. Tom Hooper, quien dirigió Los Miserables y La Chica Danesa, dirige esta peli. Imaginen todo el trabajo que hay detrás de cámaras de este tipo de películas, muchos ensayos y pues la caracterización. Además del tráiler compartieron un poco de lo que se vivió durante el rodaje. Se espera que el estreno sea el 25 de diciembre. ¿Ya vieron la tercera temporada de Stranger Things? Bueno, pues seguramente se quedaron con ganas de más. Y es que hay una escena post créditos y eso nos da a entender que la historia continuará. Production Weekly, que es una plataforma que rastrea los proyectos que están en desarrollo, menciona que la cuarta temporada se comenzará a grabar en octubre, por lo que se espera que llegue antes de que termine el 2020. Hace días, Caleb McCloughin, quien interpreta Lucas, hizo que crecieran las dudas de esto. No sabes si puedes ir más lejos con el guión. Todo depende de los hermanos Doffer y de los guionistas. Quizá ellos quieren parar ahora. Tal vez no quieren darnos una nueva temporada. Tal vez quieren dejarnos colgando de un hilo como ahora. Dijo. Esperemos pronto tener una noticia oficial sobre esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí creen que haya una cuarta temporada? Yo digo que sí. Ya pongámosle música a este video. Y es que les cuento que fueron los premios Juventud en Miami. En donde se premia a la música, a las tendencias en redes, televisión, la cultura pop. Y bueno, esto fue un poco de lo que se vivió. Fue conducido por Alejandra Espinosa, Lali Espósito, CNCO, Carol Sevilla, Juan Pazurita, Tiny, Eugenio Derbez e Isabela Moner. Anuel y Potpunny fueron los más triunfadores con tres premios cada uno. Maluma, Cardi B, Daddy Yankee y Carol G se llevaron dos. En la categoría Multitasker, que es cantante, compositor y escritor, el premio se lo llevó Daddy Yankee. Artista nuevo en Estados Unidos, pero exitoso en su país, fue para Rosalía. La canción más pegajosa, Calma, de Pedro Capó y Farruko. En la categoría Triple Amenaza, que es el influencer que domina las plataformas digitales, la televisión y la radio, se lo llevó Lele Pons. El influencer con causa, Juan Pazurita. La mejor coreografía fue la del video, con Calma, de Daddy Yankee. Lo que sí no faltó fueron los temas políticos sobre Puerto Rico, pues varios artistas exigen la renuncia de su presidente. Además, también hubo números musicales como el de Carol G, Anuel, J Balvin, Maluma, entre otros. Realmente fue una fiesta latina. Y ya que andamos con los latinos, les cuento que Anuel, Ozuna, Daddy Yankee, Carol G y J Balvin lanzaron la canción China. Es un himno al reggaetón. Si les late este género, les va a gustar esta canción, porque además hay algunos fragmentos de canciones que ustedes ya conocen. Otra colaboración es la de Jason Derulo y Farruko en el tema Mamacita. Y aquí está el video oficial. Oigan, yo nunca me hubiera imaginado que Bad Bunny y Residente se unirían en alguna canción. Pues porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero ahora los temas políticos fueron los que los unieron en la canción Afilando Cuchillos, donde también participa la cantante puertorriqueña y la hermana de René. Bad Bunny la escribió en una noche y se grabó en esa misma noche. Todo fue muy rápido y esta canción habla totalmente en contra del gobierno de Puerto Rico. Si quieren escucharla, se las dejo aquí abajo. Sam Smith también está de estreno con el video del tema How Do You Sleep, un video muy diferente de los otros y vemos aquí algunas coreografías. Chéquenlo y se los dejo aquí. Los chicos de NCT 127 lanzaron la versión en inglés de Highway to Heaven. Es la segunda vez que lo hacen, lanzar una versión en este idioma. Si les late, ya saben dónde está el link. Otros que sacaron canción son Los Polinesios. Este tema se llama Gracias y es para agradecer ocho años de aventuras a todos sus fans. Y ya que hablamos de Los Polinesios, les cuento que se dio a conocer la lista de nominados de los Kid Choice Awards que se entregarán el 20 de agosto. Y los youtubers están nominados en varias categorías. También Yalitza apareció en la categoría Inspiración Favorita. Sebastián Yatra está nominado en la categoría Hit Favorito por la canción Un Año. Les dejo la lista completa aquí en la descripción. La música de Disney tendrá, bueno, más bien tiene ya un apartado especial en Spotify, pues todas esas canciones de las pelis de Disney están ya en la plataforma. Pero tristemente solo para Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Esperemos que muy pronto lleguen a Latinoamérica. Por ahora fue todo amigos, seguiremos haciendo scroll otro día. Si les gustó este video denle like, compártanlo, síganos en Facebook, Insta, Twitter y obviamente suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones, esa que les dirá cuando seguiremos haciendo scroll.